Con mi mirada hacia la infinidad Hoy veo que por ti me dejaba aceptar Aunque a veces me quisiera rendir No creo que siempre me levantaré El presente oscuro puede ser Pero yo sé que estaré bien Mientras mantenga esta luz en mí Mañana venceré Sin rendirme nunca ni de tenerme Seguro siempre en mi mente Y aunque me lastime mil veces Siempre correré Hacia un mañana aún más brillante Que llegará Si yo me decido a luchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que esta es la máquina de clonación Se me hace un poco fea No te preocupes por eso Es solo el diseño exterior Funcionará de maravilla Pero espera En dos minutos estará lista Soy un poco paciente Vale Vale, esperaré dos minutos Espero que los guardes se ocupen de retener a CJ Me pica el culo Mientras tanto con CJ Mierda 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 Me encontraron Mueran hijos de puta Deténdese de cola Ya sabemos lo que tratas Así que mejor me dede o te llenamos de balas el culo No nos ignores pendejo No, no, mi culito Tomen ratatatatatata Ya te vi pendejo Ay, me mataste Y a ti también Mármenlo Mármenlo Antes de que llegue el panel de control Porque de ahí puede encontrar el laboratorio de nuestro líder y señor Walkman Muchas gracias oficial idiota Mierda Jasta te encontré Ahora muere pendejo Uff con este traje casi mi duele, pero ahora morirás. Bien ya que murió vamos a ver donde está Smoke ¿Eres clowns? Solo un minuto, seo que Carl Johnson ya viene en camino El panel de control me dijo que Smoke estaba abajo, solo tengo que seguir este camino No puede ser Oh, al fin llega CJ Sargento Wattman Yo ya no soy sargento, como ves después de nuestro último encuentro, logré recuperarme Como ves esto es lo que pude hacer después de dos años, ya que al fin mi plan está al 99% Seré quien predomine San Andreas Eso no me importa, no te dejaré continuar con tu plan Smoke, apártate Que se quede, de todo quiero que presencie la muerte de CJ Pero que, CJ eres tú Lindo traje